¡Ya estamos todos! ¡Perfecto! ¡Entonces comencemos! ¡Venganse para acá! ¡Hola! ¡Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa! Yo quisiera quitarme el cubrebocas. ¿Puedo quitármelo? Muy bien. Perfecto. Gracias. Lo voy a dejar de este lado. Recuerden, cuando se retiren el cubrebocas, lo pueden hacer por los elásticos que están en las orejas y después lo doblan por la orilla. Y así, cuando queda dobladito, sin tocar esta parte del centro, lo pueden colocar dentro de una bolsa. ¡Y ya quedó! ¡Perfecto! Ahora sí, comencemos con nuestra clase de matemáticas para el primer grado de primaria. Oigan, pero ¿les parece si antes de comenzar vemos el siguiente video? Porque es bien importante. ¡Vamos a verlo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias a Jolisto. Gracias por estas recomendaciones. Bueno, ¿qué les parece niñas y niños si comenzamos con nuestra clase de matemáticas? El tema del día de hoy es las figuras geométricas están en todas partes. Y para eso quisiera invitar a la maestra Angie para que ella nos explique dónde están las figuras geométricas. Maestra Angie, hola, bienvenida. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy contento de verla. Te saludo con el corazón. Y deja también me quito el cubrebocas. Como lo acabas de indicar, porque eso es bien importante, entonces por la orillita lo vamos a poner aquí en la bolsita para después ocupar. Y cierra muy bien la bolsa para que no se ensuegue el cubrebocas. ¡Perfecto! Listo, ya quedó cerrado. Muy bien, ¿cómo estás Pepe el día de hoy? ¡Ay! Muy feliz y contento porque sé que en estas clases siempre encontramos juegos para aprender más sobre las matemáticas. Muy bien. Y ustedes en casa, niñas y niños, ¿cómo están? ¡Bien! Bienvenidos y bienvenidas. Esta es nuevamente otra clase donde vamos a aprender muchas cosas. Y bueno, para el día de hoy traje algunas cosas. Aquí podemos ver en la mesa unos palitos que vamos a ocupar. Así que tú te preguntarás, Pepe, ¿para qué vamos a utilizar eso, verdad? Sí, ¿para qué son estos palitos? Bueno, pues con estos vamos a jugar, no te preocupes. Tengo planeado una clase muy divertida y yo sé que a nuestras niñas y niños allá en casa les va a gustar mucho. Con esos palitos vamos a crear figuras geométricas. Oye, por cierto, y ustedes también en casa, ¿recuerdan cuáles son algunas figuras geométricas que hemos aprendido? ¡Sí! ¡Ay! La verdad es que a mí se me escapan. ¿Ustedes sí, niños? ¡Ay! ¡Qué bueno que ustedes sí se lo saben! A ver, ¿me ayudan repitiendo el nombre de algunas figuras geométricas? Claro, a ver. ¡Cuadrado! ¡Ah! ¡Cuadrado! ¡Rombo! ¡Rombo! Muy bien. ¡Romboide! ¡Excelente romboide! ¡Círculo! ¡Claro, el círculo! ¡El círculo! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Muy bien, un triángulo! ¡Ay, sí! ¡Ay! Y yo me acordé de uno. Creo que faltó el rectángulo. Ese faltó. Yo me acordé. Muy bien, Pepe, el rectángulo. Tienes razón, faltó el rectángulo. Y bueno, ahora sí. ¿Tú crees que con estos palitos podemos hacer figuras? Bueno, no podríamos hacer, por ejemplo, el círculo porque la figura del círculo no tiene lados rectos, solo tiene lados curvos y los palitos pues son rectos. Tienes razón, es solamente un lado curvo. Pero entonces vamos a crear figuras que sí podemos hacer con estos palitos. Así es que, niñas y niños, si ustedes en casa no tienen estos palitos, no se preocupen. Pueden usar a lo mejor sus lápices, sus colores, plumones o cualquier cosa que les sirva para hacer estas figuras. ¿Te parece si empezamos con el primero de ellos? ¿Qué fue el cuadrado? El cuadrado, ok. ¿Recuerdas algunas de sus características, Pepe? Claro, sí. El cuadrado, a ver, el cuadrado, yo lo recuerdo. Para empezar tiene cuatro lados y tiene cuatro lados. Ah, claro. Y todos son del mismo tamaño. Muy bien. Así, como este. Excelente, como ese, muy bien. Bien, ahora viene la parte donde vamos a poner manos a la obra porque vamos a utilizar ahora sí nuestros palitos. Y vamos a utilizar todavía algo más para unirlos porque, pues, son palitos, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Con qué los vamos a unir, maestra? Bueno, para esto yo te voy a pasar un poquito de mi magia para que tú puedas poner estos palitos encima de otros y que no se caigan cuando los pongas. ¿Te parece? ¿En serio? ¿En serio tiene magia? Sí. ¿Estás listo? Sí. Uno, dos, tres. Ahora sí. ¡Ya siento la magia en mí! Excelente. Entonces vamos a formar ahorita, Pepe, el cuadrado. Te voy a pedir que utilices esos palitos para formar el cuadrado. Tú ya nos mencionaste que tiene cuatro lados y que todos son iguales. Por lo tanto, puedes hacerlo. Muy bien. ¿Te parece si ocupamos los verdes? Perfecto. Voy a ocupar los palitos verdes y con un poco de magia. A ver. Trata de formar un cuadrado. Aquí uno. Vamos a ver. Quédate. No te caigas. Quédate, quédate. Muy bien. ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Sí funciona? ¡Sí funcionó! ¡Funcionó! ¡Claro! Esto está funcionando, es de verdad. Sí. Se los juro que es de verdad, es magia. A ver, ¿otro, otro? ¿Otro? A ver, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo esperar? Con el poder de la magia de la Mestranji. Magia. Quédate. ¡Uy! ¡Miren nada más! ¡Excelente! Casi termino de completar mi cuadrado. A ver. Una, dos, tres. Muy bien. A ver, sosténlo solamente con una mano. Con una mano y de una esquina. Muy bien. ¿Qué tal? ¡Sí quedó! ¡Sí es magia! ¡Claro! Esto es magia. Y recuerden que las matemáticas son divertidas. ¿Ya lo vieron? Y coincide con las características que mencionamos. Que fueran todos sus lados iguales. Y son lados rectos, ¿verdad? Exacto. Bien. Ahora, ya tenemos un cuadrado. Tú mencionabas una figura que nos hacía falta que los niños no mencionaron. ¿Qué era el...? El rectángulo. El rectángulo. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo? A ver. Yo me acuerdo que el rectángulo tiene dos lados más grandes. Es como un cuadrado. Entonces, podríamos usar, por ejemplo, dos palitos para la parte de arriba y para la parte de abajo. Y luego un palito más corto y otro palito más corto. Muy bien. Y quedaría así el rectángulo, más o menos así. Sí, lo estoy viendo. Creo que ya me puedo dar una idea de cómo formarlo. ¿Te parece si ahora es mi turno? ¡Sí! Bien. Voy a ocupar igual los palitos verdes. Y entonces... Lo vas a hacer con magia, maestra. Lo voy a hacer con magia también como tú. Porque como yo también tengo magia, también los voy a unir y no se van a caer. Bien. Entonces, me dijiste que vamos a unir dos palitos de estos para hacer la parte más larga, ¿verdad? Cierto. Bien. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Y crees que se quede? A ver. Magia. Listo. Sí, se quedó. Ahora, voy a hacer la otra parte que también debe de ser igual de larga. Ajá. Bien. Entonces, aquí está. Voy a tomar este, voy a tomar este y... Sí. ¿Crees que se quedaron pegados? A ver. ¡Listo! ¡Sí! Se quedaron pegados. Ahora sí, ya tenemos los dos lados que son más largos. Ahora, ¿qué nos falta, Pepe? Ah, en los dos cortos. Claro, en los dos cortos. Entonces, mira, me voy a apoyar de este, voy a ponerlo aquí, uno, y voy a poner otro. Ajá. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a unir la parte que nos hace falta. A ver. Y, ay, espero que no se me deshaga. Yo sé que tengo muy buena magia. Vamos a colocarlo. Y aquí es. Uno. Ajá. Ya quedó. Ya nada más falta unir esta otra. Magia, magia. Magia, 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 magia. ¡Tarán! Y ahora sí, con una mano. ¡Tarán! ¡Sí quedó un rectángulo! ¿Sí quedó un rectángulo? Claro, dos lados más grandes y dos más cortitos. Exacto. Bueno, entonces ya tenemos un cuadrado, ya tenemos un rectángulo. ¿Qué otra figura nos dijeron? Ah, el rombo. El rombo. Claro, el rombo. ¿Qué te parece? Ah, ¿cuál era otra que se parecía al rombo? El... ¡Romboide! El romboide, claro. El romboide. Bueno, tenemos entonces el rombo y el romboide. ¿Qué te parece si yo hago el romboide y tú haces el rombo? ¡Perfecto! ¿Y ustedes recuerdan cuál es la diferencia entre el rombo y el romboide? ¿No lo recuerdan? El rombo era así. No se preocupen. La diferencia es que el romboide tiene dos lados largos y dos lados cortos y están como ocho equitos. Y el rombo tiene sus cuatro lados iguales. Como los que tengo aquí. Entonces, aquí está el rombo y este es el romboide. El romboide. A ver. Ah. ¿Ya viste? Entonces, ¿cómo lo puedo formar? A ver. Entonces, tú vas a utilizar dos palitos para cada lado largo. Así. Y luego un palito para cada uno de los lados cortos. Muy bien. Y así vas a tener el romboide. Y yo, por ejemplo, tendría que utilizar solamente un palito para cada uno de los cuatro lados. Y de esa manera yo tendré el rombo. Excelente. Entonces, ¿te parece si lo hacemos? Muy bien. Hágámoslo. Entonces, vamos a empezar. Yo tengo que hacer dos lados largos. Entonces, aquí. Yo tengo que hacer. Recuerden, magia. Rombo. Listo. A ver. Voy a hacer otro lado largo. Ajá. Y a ver, aquí, 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 aquí. Queda, 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 queda. Yo sé que sí. A ver, magia. Y queda. Listo. ¿Está quedando? Sí. Ahora, fíjate muy bien. Yo ya tengo los dos lados largos. Que se parece mucho a la figura del rectángulo, ¿verdad? Cierto. Que te decía yo que eran dos lados largos y dos cortos. Pero la diferencia es que están un poquito chiquitos. Ahorita les voy a enseñar cómo es que queda. Vamos a ponerlo. Un poquito aquí. Ajá. Aquí es el lado chuequito. Sí. Y vamos a poner el otro lado chuequito. ¿Te parece? Muy bien. Ahí está. Listo. Y ahora sí vamos a poner la parte de arriba. Claro. Y es como si se estuviera cayendo. Que se va a ir de lado. Se va a ir de lado. A ver. Ay, creo que ya quedó. Listo. Ahora sí. Ya tenemos aquí nuestro romboide. Dos lados largos y dos lados cortos que están como chuequitos. Y ya formamos así nuestro romboide. Y yo ya tengo preparado mi rombo. Lo único que voy a hacer es darle magia. ¡Magia! Excelente. ¡Tarán! ¿Qué tal, eh? Todos los cuatro lados son del mismo tamaño y están unidos por magia. Excelente. Excelente. Entonces ya cada quien hizo uno. Pero, ¿nos falta todavía una figura? ¿Cuál? ¡Triángulo! ¡Ay, claro! Nos falta hacer el triángulo. Y es que el triángulo es algo diferente a todas las figuras que acabamos de hacer, ¿verdad, Pepe? A ver, claro, porque todas estas figuras que ya hicimos tienen cuatro lados. Y el triángulo, pues, solamente tiene, a ver, uno, dos, tres lados. Como este. ¡Claro! Oye, Pepe, ¿y crees que puedas hacerlo? ¡Sí! A ver, acepto el reto y con mucho gusto lo hago, pero ¿me puede regalar más poderes, mágico? Sí, te voy a dar más poderes. Entonces, ¿estás listo para recibirlos? Sí. Y dice, una, dos, tres. Siento el poder para hacer el triángulo. Muy bien. Entonces, ahora sí puedes formar nuestro triángulo. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Le saldrá? ¡Excelente! Muy bien. Y nos falta solamente una pieza. Y pases mágicos. ¿Y qué tal, eh? ¡Excelente! Ahí está el triángulo. Ante sus ojos, convertido de unos simples palitos. Pero con mi magia tenemos un triángulo. Muy bien, Pepe. Te quedó muy bonito ese triángulo y con los tres lados. Niñas y niños en casa, ¿y a ustedes cómo les quedaron sus figuras? ¿Te parece si les pedimos a nuestras niñas y niños que con magia nos manden las fotos de las figuras que ellos armaron? Perfecto. Recuerden que pueden formarlas con cosas que tengan a la mano. Así que no necesariamente deben de ser estos palitos. ¿Te parece si les pasamos un poquito de magia para que nos puedan mandar sus fotos? Muy bien. Entonces, ¡magia! A ver. ¡Magia! Vamos a ver. Mira, ya nos llegó lo que hizo Josefina. ¿Ya te diste cuenta qué figuras armó, Pepe? Claro, armó el cuadrado y el rectángulo. Exacto. Y ella utilizó... Ah, mira, ella utilizó como unos... Sus plumones. Sí, sus plumones. ¡Ay, le quedó muy bonito! Cierto. A ver, vamos a ver si alguien más nos manda otra fotografía de lo que le hizo. ¡Ah! Eduardo. Eduardo. Mira, creo que alcanzo a ver que Eduardo utilizó palillos. Sí, sí, sí. Hizo palillos e hizo el triángulo, claro. Muy bien. A ver, una más, una más. ¡Magia para el tercero! Y a ver, vamos a ver, ¿dónde está el tercero? El tercero. ¡Excelente! ¡Ester, muy bien! Oye, ¿ya te diste cuenta lo que hizo Esther? Ella utilizó cerillos para formar cada una de las figuras. Y ya formó todas las figuras. Tenemos el triángulo, el rombo, el romboide, el cuadrado y el rectángulo. ¡Con cerillitos! ¡Quedó bien padre! ¡Sí, qué padre le quedó! ¡Oh! ¡Wow! Oigan, les quedaron muy bien sus figuras, ¿eh? Sí, ya los vi. Sí. Vamos a ver. Está bien padre. ¡Excelente! Me gustó mucho cómo lograron hacer las mismas figuras que nosotros, pero utilizando diferentes cosas. Los cerillos, los palillos, los plumones. ¡Ay, maestra Angie! Las figuras geométricas, como usted nos dijo, están en todos lados. Y aquí en el salón, por ejemplo, puedo observar varias de esas figuras. A ver, vamos a ver el video en el que las y los niños nos muestran todas las figuras geométricas que encontraron a su alrededor. ¿Quieren verlas? A ver, vamos a verlas. Yo quiero saber. Voy a poner play. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Play. ¿Dónde? Tiene cuatro lados y todos son iguales, esquinas muy rectas y sus ángulos también. Casas o ventanas todas tienen su forma, yo creo que ya sabes quién puede ser. El cuadrado, el cuadrado tiene cuatro lados, son todos iguales, uno, dos, tres y cuatro. Todo lo que ves, todo lo que ves, con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves, en este mundo mágico lo puedes aprender. Si coges un cuadrado y lo estrujas un poquito, se queda más delgado, ahora está de pie. Bien, teléfonos y libros tienen su forma, yo creo que ya sabes quién puede ser. El rectángulo, el rectángulo parece achatado, también con cuatro lados, uno, dos, tres y cuatro. Todo lo que ves, todo lo que ves, con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves, en este mundo mágico lo puedes aprender. Es redondo y muy suave, siempre da muchas vueltas, con chinchetas y con cuerdas tú lo puedes hacer. Planetas o el sol, todos tienen su forma, yo creo que ya sabes quién puede ser. Es el círculo, el círculo, el círculo redondo, no tiene ningún lado, gira y gira como el mundo. Todo lo que ves, todo lo que ves, con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves, en este mundo mágico lo puedes aprender. Nuestra última figura pica un poco, eso sí, si miras al tejado quizás la puedas ver. Pirámides o pizzas tienen su forma, yo creo que ya sabes quién puede ser. El triángulo, el triángulo, con solo tres lados, cuenta hasta cuatro, uno, dos, tres y... ¿Qué te he dicho? Que solo tiene tres lados. Todo lo que ves, todo lo que ves, con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves, en este mundo mágico lo puedes aprender. Todo lo que ves, todo lo que ves, con formas geométricas tú lo puedes hacer. Todo lo que ves, todo lo que ves, en este mundo mágico lo puedes aprender. Todo lo que ves, todo lo que ves, con formas geométricas... ¡Ay, está padrísima la canción, ¿verdad? Es pegajosísima. ¡Claro! Y bueno, hablando de figuras, creo que en el salón también podemos encontrar figuras geométricas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿qué tal la mesa? La mesa, claro, en la parte de arriba es un rectángulo. ¡Exacto! Ah, y a propósito de rectángulo, también tenemos el... ¡Claro, el pizarrón! ¡El pizarrón! ¿Qué otra figura, a ver, podemos encontrar? A ver, a ver... ¡Ah, los cubos! ¡Claro! Una de sus caras son cuadrados. ¡Exacto! Y por ejemplo, la casita que tenemos aquí está formada por muchas figuras geométricas. Muy bien. Cuadrados, rectángulos, triángulos... Sí, otro triángulo que podemos encontrar, el librero, ¿ya viste? ¡Cierto! Es un triángulo. Y está dividido en dos. Muy bien. Oye, Pepe, ¿recuerdas la clase en la que la maestra Itza nos contó la historia de las figuras? Ah, sí, pero ¿podemos escucharla una vez más? Claro que podemos escucharla. Niñas y niños, pongan mucha atención y escuchen este lindo cuento, que se llama La historia de las figuras geométricas. Escrito por Gilberto Herrera. Sí. Vamos a ver el video. Sí. Venga, venga, me enseñé. En una tarde soleada de abril, cuando todos los niños habían almorzado, cepillado los dientes y se encontraban durmiendo en el salón, se reunieron todas las figuras geométricas para elegir a la más importante de todas. Allí estaban el cuadrado con todos sus lados iguales. También estaba el triángulo de tres lados. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué lindo el triángulo! Sí. El redondo círculo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué redondo! Sí. El rectángulo de dos lados cortos y dos lados más largos. ¡Mmm! Y el óvalo que llegó rebotando contra el papel. ¡Ton, toin, 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 toin! Y el rectángulo habló primero. Yo soy el más importante, pues los niños me usan para pintar muchas cosas. Camiones, puertas y ventanas. ¡Guau! Salió entonces, ¿quién creen? ¿Quién? El círculo. ¡Ay, no! ¿Qué dijo? Y le dijo lo siguiente. ¿Qué va? El más importante soy yo. Los niños me usan para pintar el sol, la luna, las pelotas y muchas cosas. ¿Qué crees que sucedió después? ¿Qué pasó? No, no, no. Dijo el cuadrado. Yo soy el más importante. Cuando los niños dibujan sus casitas, me usan. También puedo ser ventana. Además, soy perfecto, pues tengo los lados iguales. Así todos dijeron su importancia. Y mira. El óvalo dijo que con él se podían dibujar peces, globos de colores y aviones de gran tamaño. Tenía razón. Tenía razón. Y el triángulo dijo que sin él las casitas no tenían techo, ni los aviones alas, y que él era el único que tenía tres lados. Pues sí. Sí, pues todos tenían razón. Así que estaban discutiendo. Hasta que los escuchó, ¿quién creen? ¿Quién? El lápiz. El lápiz. Ajá, y les dijo, ¿qué les sucede, amigos? Les preguntó. Ay, amigo lápiz, ayúdanos. ¿Quién de nosotros es el más importante? El amigo lápiz no respondió. ¿Quieren saber qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Él solo se puso a dibujar. Ahí, en la hoja que tenía delante. Y cuando terminó de dibujar, ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que el amigo lápiz había hecho un dibujo con todas las figuras. Porque para dibujar bien se necesitan todas las figuras geométricas. ¡Oh! ¡Claro! ¿Ya viste? Sí. ¿Cómo podemos encontrar figuras en todos lados? Me gustó mucho que podamos encontrar figuras y trabajarlas y que ustedes también en casa recuerden algunas. Y que estén participando también en mandarnos sus trabajos. El día de hoy creo que conocimos y recordamos las figuras, ¿verdad, Pepe? Cierto. Recordamos el cuadrado, el rectángulo, el triángulo. El triángulo. Y ya coincidimos en que no pudiéramos haber formado el círculo o el óvalo. ¿Recuerdas el óvalo? Ah, sí, el óvalo. Es como un círculo, pero como aplastado de un lado. Aplastadito, exacto. Eso tampoco la pudiéramos haber formado porque es un lado solamente, es un lado curvo. Y estábamos trabajando con figuras de lados rectos. Pero no se preocupen, ustedes en casa pueden seguir creando figuras con sus materiales. Pero adivina qué, Pepe. ¿Qué pasó, maestra? ¿Qué pasó? Que ya se acabó la clase el día de hoy. ¿Qué? Sí. ¿Ya se acabó la clase? Ya se acabó la clase. ¿Qué pasó, gato? Hoy no vino. Hoy no vino, gato. Pero no se preocupen, tal vez en la próxima clase vamos a ver a gato. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces si me promete que vamos a ver a gato en la próxima clase, me voy contento. Muchísimas gracias, maestra, Annie, por esta clase. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron en casa. Nuestra clase ha terminado, pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con las figuras geométricas. Están en todas partes de la asignatura de matemáticas para el primer grado de primaria. Y bueno, le damos las gracias a las maestras y a los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Pero vamos a movernos. Hagamos pausa activa. ¡Levántense! ¡Claro, claro! ¡Sí! Vamos a hacer... ¿Qué tal? Mira, mira mi peliángulo. Con pura magia. ¡Machia, machia, machia! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 554172-0413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!